Eso no me gusta bandar por la calle de mi pueblo sin arrancar ninguna Conocer de un lado al otro solo por curiosidad Quizá buscando algún sueño despierto en la realidad En el sol crudo, sin mierda, me quita sol y abundar Muchas veces pasa el río, pero el recuerdo no va Los ejidos de mi tierra saben cantar y bailar Son el rujo de mi pago, de la santidad y dignidad Muchas veces en el día tu reto me iba a llevar Por alguna travesuda nadera particular Como vida de chiquito también mi vida era igual Diversiones y esperanza y yo no puedo destacar Solitario imaginaba de ser alguien más allá Pero todo iba muriendo como la infancia de pasar Los ejidos de mi tierra saben cantar y bailar Son el rujo de mi pago, de la santidad y dignidad